modelos y enfoques de la toma de decisiones, análisis de riesgos y incertidumbres en la toma de decisiones. Bienvenidos a esta masterclass. Nuestro objetivo será conocer el análisis de riesgos y la incertidumbre en la toma de decisiones. Nuestra meta pasará por describir ese análisis de riesgos y por supuesto la incertidumbre en la toma de decisiones para que al final podamos tener una competencia de identificar esa capacidad de análisis de riesgos e incertidumbre en la toma de decisiones. Hay tres aspectos que sobresalen en ese análisis de riesgos e incertidumbre en la toma de decisiones. Déjeme compartir estos tres aspectos. El primero es la identificación y evaluación de riesgos. Es decir, el análisis de riesgos implica identificar los posibles eventos o situaciones que puedan afectar negativamente los resultados de una decisión. Este aspecto se enfoca en identificar los riesgos relevantes, evaluar su probabilidad de ocurrencia y de su impacto en los objetivos y resultados deseados. Es decir, se utilizan técnicas como la matriz de riesgos y el análisis cualitativo y cuantitativo para asignar una valoración a los riesgos de priorización en su gestión. El segundo elemento es el análisis de incertidumbre. La incertidumbre está presente cuando no se dispone de la información completa o cuando existen múltiples escenarios posibles. Este aspecto se centra en analizar la incertidumbre asociada con las variables claves que influyen en la toma de decisiones. Se utilizan técnicas como el análisis de escenarios, la simulación o el análisis de la sensibilidad para evaluar como los diferentes valores o combinaciones de variables que pudieran afectar los resultados que estamos esperando. El tercer aspecto sobre el análisis de riesgos e incertidumbre en la toma de decisiones es la estrategia de mitigación o gestión de riesgos. Este aspecto es importante, queridos colegas. ¿Por qué? Porque se centra en el desarrollo e implementación de estrategias para mitigar los riesgos identificados y con ello gestionar la incertidumbre en la toma de decisiones. Se busca reducir la probabilidad de la ocurrencia de los riesgos y minimizar su impacto en caso de que ocurra. Las estrategias pueden incluir acciones preventivas, planes de contingencia, diversificación de recursos y, por supuesto, alianzas estratégicas o alguna adopción de tecnologías avanzadas. Qué honor el poder compartir con ustedes esta Masterclass.